Colectivos feministas lanzaron este fin de semana una campaña en redes sociales para presionar a que las dirigencias de los partidos políticos postulen a mujeres como candidatas a alcaldes, especialmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, informó Laura Plasencia Pacheco, vocera de G10 por Jalisco. En Guadalajara y Zapopan, las mujeres también deben ser opción, es la frase que se difunde en la campaña en la que preguntan a los partidos políticos y las candidatas de Guadalajara y Zapopan, ¿dónde están? Habla Laura Plasencia, vocera de G10 por Jalisco. Basta de regatear la paridad, queremos mujeres gobernando en la zona metropolitana de Guadalajara, es momento de que las mujeres estén a la cabeza de los gobiernos municipales, por ejemplo en Guadalajara y en Zapopan, que son los municipios más importantes del estado. Hoy, pues la realidad es que es lamentable que a estas alturas los partidos políticos evadan su responsabilidad, ya que desde el 2014 hay pasos importantes para garantizar la paridad en cargos, por ejemplo, para diputaciones locales o federales. Laura Plasencia dijo que existe una gran diferencia entre gobernar Zapotlán el Grande y Zapopan, dada la importancia económica y política existente entre ambas ciudades. Agregó que la mayoría de los partidos políticos le apuestan a enviar hombres a Guadalajara y Zapopan y que el tema de la paridad entre mujeres y hombres solo la usan como un eslogan de campaña. Realmente, si quieren ganarse el voto de confianza de la ciudadanía, tienen que demostrar que son diferentes y tienen que apoyar realmente y garantizar la participación política de sus cuadros femeninos en todos los partidos políticos para los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente Zapopan y Guadalajara. La exdiputada federal y vocera de G10 por Jalisco dijo que en 2020 casi se llegaron a los 300 feminicidios en Jalisco y a casi cinco años de que se decretó la alerta de violencia en contra de las mujeres, los gobiernos municipales no han dado resultados. Por ello, se hace necesaria la presencia de mujeres que sean presidentas municipales en Guadalajara y Zapopan y por ello la campaña que comenzaron para ejercer presión hacia los partidos políticos. Señora informativa, Ignacio Pérez Vega.